Tamara Gorro sigue manteniendo la incertidumbre en torno al misterioso viaje que la joven está realizando en Los Ángeles, el mismo lugar donde ya acudió hace casi dos años para poder tener a su hija Shaila en brazos. Quizá por ello la joven quiere compartir con todos sus seguidores cada paso que da, sin embargo nos tiene a todos con el corazón en un puño al mantener tanto la intriga. Además parece que el misterio se va a alargar al menos un día más. Tal y como ella ha anunciado en sus redes sociales, desvelará el misterio a la vuelta del viaje, mientras la joven sigue soltando pildoritas que siembran más dudas. La última una imagen en su Instagram en la mítica playa de Santa Mónica, en California. Todos sus seguidores apuntan a que la colaboradora podría estar buscándole un hermanito a Shaila. Y es que la misma Tamara fue la que dijo que deseaba volver a tener un hijo. Y aunque todavía ni lo confirme ni lo desmienta, según Tamara sus fans no irían mal desencaminados. Mientras tanto su pareja, el futbolista Ezequiel Garay, no se ha pronunciado al respecto y parece estar inactivo en las redes sociales desde que la joven se marchara a Los Ángeles.